En mi joven tome mi camino y me envía a California Yo te empecé a chapear por la gota Hice socios y varios negocios Y te comienza mi historia Se acaba el recurso, me acabo la de ir a buscarle Al hombre ni cómo pude encontrarle Las libras ya me han robado cuando me agarraron Me alegre y me pepó un ratón Como un perro que me estaban buscando Y me hallaron un par de años Siempre tengo una persona importante, no voy a encargar A una hora con tu esperanza De visitar y de tu papá, de tu mamá me estudiaba Pero jamás me lo miraba A una vez llegaron a mi casa La primera vez me agarraba Las presiones también cesaron y caí de nuevo El viaje de mis cumpleaños cayeron Después que salió se me cortaba En César, pasaba el tiempo con ella La acompañaba siempre en la escuela Que la gente se me cortaba Los muertos que me han criado en el canal Tengo unos pendentitos, no van a mojar De la forma que se me promete la encelada Me cae que todavía hay cosas que digas pa' abierta en un palé Me levanté a una feria, pero me diaron otra sorpresa Y cuando te la bestia me arreglaba Cuantos errores he cometido recorde a mi padre Cuantas veces yo no se cansó Fue real el dinero porque te encontré el dinero importante Alguien pido días extraños Se salen años activas sin denunciar Se despide el americano